¿Pero qué le creen a ese pipejo de Mauricio Martínez que es un... Tras las fuertes declaraciones que dio a conocer Sasha Sokol a través de su cuenta de Twitter, declarando públicamente que Luis de Llano se aprovechó de ella cuando tan solo tenía 14 años de edad, el público vaya que se conmocionó. Muchos usuarios de redes sociales han estado apoyando a la cantante, así como distintas figuras del mundo del espectáculo, quienes no dudaron ni un segundo en darle su apoyo. ¿Qué es un impresentable? ¿Para qué le creen? Pues sí, ahí está. ¡Ira pura mentira! Sasha dio a conocer que ella quería inspirar a otras mujeres a romper el silencio, por si estaban viviendo alguna situación similar. Justamente después de este mensaje, otro famoso aprovechó la situación y dio a conocer cómo un famoso productor también se aprovechó de él. Estamos hablando del actor Mauricio Martínez. En su cuenta de Twitter dio a conocer que a inicios de su carrera se acercó con Toño Berumen. Él había destacado como manager de grupos famosos como Mercurio, Magneto, Cairo y hasta la cantante Faye. Sin embargo, al estar en su oficina, la cual estaba ubicada en su casa, Toño invitó a Mauricio a tomar una ducha. Con sus propias palabras en su cuenta de Twitter, Mauricio escribió. Salí bastante nervioso y canté. Me dijo, estás muy tenso, ¿por qué no te das un baño? Se me revolvió el estómago. En eso, quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos. Su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo. ¿Por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez? Sin embargo, esta revelación del actor, quien actualmente vive en Estados Unidos, fue completamente desestimada por Patty Chapoy, quien en su programa calificó al actor de muy mala manera. Con sus propias palabras en el programa Ventaneando, Patty Chapoy mencionó. ¿Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras, es basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada? Levantar un rumor y levantar un señalamiento cuando no es cierto. Después de este programa, rápidamente el nombre de Patty Chapoy se hizo tendencia en redes sociales. Ante este revuelo, Mauricio Martínez no dudó en responder a las declaraciones públicas de Patty Chapoy. Con un nuevo mensaje, Mauricio comentó. Sin palabras, de mí podrían decir lo que quieran, pero me acuso de la razón y digo la verdad. Pobre México, gracias a Dios ya no vivo allá, ni tengo que tratar con ustedes. Aún así les mando bendiciones, y ojalá le crean a víctimas en un futuro. Que salgan a denunciar a sus agregadores, por más que los conozcan o hayan trabajado juntos. Yo, a Luis de Llano, lo quise mucho porque me apoyó en mi carrera, pero no por eso justifico su crimen, ni lo defiendo. Para finalizar, Mauricio puso otro mensaje, en donde asegura porque Patty Chapoy se puso en su contra. Para terminar, Mauricio escribió. Lo más triste es que gente que conoce mi trayectoria, y que por haberle hablado fuerte a su patrón, por su responsabilidad durante la pandemia, caí de su gracia, y ahora soy basura. Y, lo más grave, me llaman mentiroso por denunciar un abuso sexual. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.